Prácticamente a diario hablamos de accidentes de tránsito que se registran en las diferentes calles y carreteras de nuestro país. Muchas de las causas, por supuesto, están relacionadas a las imprudencias que puede cometer el piloto al momento de ir al volante. Y escuche las estadísticas que revelan las autoridades. Aproximadamente 35 accidentes se registran al día en nuestro país. Usted tiene las imágenes en su pantalla del incidente que ocurrió en el sector de Amatitrán. Le cuento los detalles porque supuestamente por fallas mecánicas en el sistema de frenos, un bus extraurbano volcó en jurisdicción de la Laguna Seca en Amatitrán, dejando a más de 15 personas heridas. El bus de los transportes Astúa se conducía de la aldea San Antonio hacia el parque central de Amatitrán. Los bomberos voluntarios confirmaron el traslado de varios de los heridos al Hospital Nacional de Amatitrán y otras personas con crisis nerviosa que fueron atendidas en el lugar. La Policía Nacional Civil se encuentra custodiando al piloto, quien también resultó herido y se encuentra en una sala de hospital. Y es que efectivamente, a pesar de que el mismo piloto está vivo, para contar el resto de la historia, mire cómo quedó esta unidad de transporte colectivo con las llantas literalmente hacia arriba. Él indica que a pesar de la maniobra que intentó para evitar una tragedia, fue inevitable. El sistema de frenos había fallado y esa es la principal causa de que él derrapara y volcara por completo sobre la cinta asfáltica. Una hipótesis, una versión que las autoridades competentes tendrán que comprobar, realizar una inspección en general, también a la unidad, verificar si todos sus papeles están en orden, si cuenta con un seguro, en fin, que todos los papeles estén vigentes y además poder entrevistar y abordar a las personas que iban a bordo de esa unidad de transporte colectivo y algo más tendrán que agregar, sobre todo indicar si realmente fue una imprudencia, qué peripecia pudo presentar el piloto antes de que derrapara sobre la ruta. Pero bien, vamos a brindarle más detalles precisamente de este accidente de tránsito que tuvo lugar en la aldea La Laguna Seca, en Amatitlán. En horas de la mañana, un bus en el que viajaban aproximadamente 25 personas volcó en cercanías del puente de la aldea La Laguna Seca, Amatitlán. El incidente dejó al menos 18 personas con heridas leves y tres con heridas de gravedad. Fueron bomberos voluntarios quienes llegaron al lugar para atender a los afectados, quienes fueron trasladados a la emergencia de un centro asistencial. Vecinos en el sector dijeron que el bus de pasajeros viajaba a excesiva velocidad, situación que provocó el accidente. Además, afirmaron que los accidentes en ese sector son muy comunes y que los conductores manejan en esa área a alta velocidad.